Este viernes 26 de mayo, a partir de las 7 de la noche en el Complejo Cultural en San Sidro del General, se brindará un concierto de salsa. Estará a cargo de la Orquesta Elemental de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. La institución tomó la decisión de unirse a la campaña Su Legado Nos Inspira, que lleva a cabo actualmente la Comisión Especial de Turismo que pertenece a la Asociación Reactivación del Cantón sobre la construcción de esculturas sobre pioneros. Rocío Calderón, presidenta de Aprocultura e integrante de la Comisión, explicó que la intención es recaudar fondos para continuar con las obras. Como parte de la campaña de recaudación, para ver si podemos financiar estas esculturas, la Escuela de Música Sinfónica se ha sumado a esa donación de recursos y es así como para este 26 tenemos este concierto con la banda elemental, va a ser un concierto de salsa lindísimo, va a estar muy interesante y pues la escuela quiso sumarse también a esta campaña, entonces para nosotros es algo muy importante. La escultura de Alexander Scorch, quien era el dueño del refugio de aves Los Cucingos, ubicado en Quisarrá, lleva un 70% de avance. En una primera etapa también se incluyen al educador Humberto Gamboa, Dorotea Mora, más conocida como la Mujer Correo, y el ambientalista Isaías Retana Arias por su gran aporte. Pues el fin es llegar a un punto importante, recaudación de fondos y todo eso va para las esculturas. O sea, ahorita tenemos a don Alexander Scorch, ya a punto de hacer terminada esa escultura, vamos a continuar con doña Dorotea, entonces estos recursos van a ser utilizados para comenzar con esta otra escultura, doña Dorotea. ¿Cuánto está saliendo cada escultura, más o menos, doña Lucía? Cinco millones, pero eso la verdad es un regalo. Yo siempre he reconocido mucho el trabajo de Gibran, el escultor que está haciendo este trabajo. Él ama tanto este cantón que también quiere dar su contribución, cobrando cinco millones por una escultura, que realmente nosotros la valoramos como en unos 30 millones más o menos cada una. Son bellísimas. El costo de la entrada es de 5 mil colones. Las entradas las pueden adquirir en Mundos Asada, en Audiolab también, es un lugarcito que está ubicado acá en el Centro Comercial Pedro Pérez, y conmigo también, al 8785 6701. Reiterarles la invitación, es una oportunidad muy importante para que todo el pueblo se sume y podamos ser parte del proyecto de esculturas emblemáticas de nuestro cantón, que sea parte del pueblo y no solamente de un grupo de personas. Los organizadores esperan el apoyo de la población en este proyecto.